Haile Hef Selassie es un reconocido campeón olímpico de Etiopía, sin embargo, ahora ya sustituyó las medallas por los fusiles y las armas. ¿La razón? Resulta que el campeón de la prueba de resistencia de los 10.000 metros en Atlanta 96 y Sydney 2000 se comprometió a unirse a la lucha contra las fuerzas rebeldes de su país después de que el primer ministro, Abid Ahmed, dijo que había ido a dirigir la guerra desde el frente. En entrevista para la agencia informativa Reuters, Haile dejó en claro que aunque el deporte tiene que ver con la paz y el amor, se siente obligado a unirse porque la existencia de Etiopía está amenazada. ¿Esperan que diga hasta la muerte? Sí, ese es el precio máximo en una guerra, dijo el atleta de 48 años de edad quien estableció 27 récords de largas distancias durante su carrera deportiva. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.